...de blanqueamiento dental que puede darle a su sonrisa un color tres veces más blanco en tan solo tres días. Imagíneselo, si usa el blanqueador Rapid White un viernes, el lunes tendrá la sonrisa que siempre deseo. Tres tonos en tres días, así de rápido y así de fácil. Con el blanqueador Rapid White logrará un mejor blanqueado tres veces más rápido en solo tres días, es decir, tres en tres. El blanqueador Rapid White ahora es parte de mi vida, me lavo los dientes por la mañana, me lo aplico, espero unos segundos y me voy a trabajar.